En este momento tenemos la gracia de estar inaugurando nuestro propio edificio. Los seis años anteriores estuvimos rentando local muy cerca de aquí, pero sí, la tenemos 13 con un local nuevo, propio edificio. Estamos creyendo en la inversión local, estamos creyendo en la respuesta de la población y agradecidos por ello, por su favoritismo. Estos seis años, licenciado, que ustedes estaban ubicados precisamente en el barrio Miraflores, ¿cómo ha sido la demanda de clientes de Friopartes? Muy favorable, la verdad. La demanda de clientes para nuestros servicios y productos ha sido tan favorable que nos ha llevado a este punto de inaugurar nuestro propio edificio y no solo la entrada de Copán, todos sus alrededores, todas las comunidades allegadas son parte de nuestra clientela. Muy bien, contémosle un poquito acerca de lo que encontramos y lo que ofrece Friopartes para toda esta zona del occidente. En Friopartes encontramos, puede encontrar muchos productos y servicios relacionados con el edificio de automotriz, póngale cuartos fríos, pero sobre todo nuestro mayor producto con nuestra marca insignia, Guisper Aire, es la parte residencial, la parte doméstica, la parte industrial. Tenemos equipos para desde la habitación más pequeña hasta el edificio más grande, tenemos las piezas para ir con la automotriz, repuestos para lavadoras, secadoras de diferentes marcas. Eso es muy importante, licenciado, porque en este sector, aquí en la entrada de Copán y en lugares aledaños, Copán Ruinas, por ejemplo, que nosotros cubrimos, no había un lugar donde la gente pudiera comprar las partes para reparar también este tipo de equipos y aquí Friopartes lo ofrece hoy. Es correcto, como le digo, no solo la entrada de Copán, Copán Ruinas y todos los alrededores de cercanías a la entrada de Copán forman parte de nuestro mercado. Llegamos a la entrada de Copán, también ha sido un mercado muy favorable, tenemos inclusive clientes muy importantes en la zona, la parte turística es una parte fundamental para nosotros. De igual manera, siempre Friopartes en todos estos años y los que llegan tenemos proyección en la parte de responsabilidad social en las comunidades de calle cercanas. ¿La generación de empleos también, licenciado, en la entrada de Copán? Muy importante, todos nuestros colaboradores en cada tienda que tenemos son propios de la comunidad. Esa es una de las partes de requisitos que pedimos porque es como apoyo a la parte de la comunidad, a quien nos está favoreciendo. ¿Pagos al contado, licenciado? Realmente nuestras condiciones de financiamiento, tenemos nuestro financiamiento, contrato de crédito, de todas las que son de emisión nacional, tenemos pago de contado, puede pagar pago electrónico, transferencia, cheque, efectivo, tenemos facilidades. Muy bien, invitemos para finalizar a la población para indicarle dónde está ubicado Friopartes ahora, los horarios de atención. Friopartes, con nuestro nuevo edificio, estamos ubicados frente a la carretera internacional, salida a San Pedro Sula para que se puedan ubicar mejor, cerca del puente, justamente la salida a San Pedro Sula, la carretera internacional. ¿Los horarios de atención? El horario de atención estamos de 8 a 5 de la tarde, los sábados extendemos nuestro horario desde las 8 a las 3 de la tarde.